Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Una intervención telefónica entre dos cabecillas de la mala salvatrucha MS-13 es analizada por la Fiscalía de Nueva York para ser presentada como medio de prueba en el juicio que se le sigue al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El documento presentado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York entre las pruebas presentadas a los acusados figura archivos de audio de llamadas interceptadas por las autoridades hondureñas en relación con una investigación sobre pandillas y su líder Alexander Mendoza alias El Polki. La Fiscalía de Nueva York ha incorporado cuatro llamadas de audio en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. La Fiscalía incorpora cuatro llamadas de audio de la MS-13 que muestran conexiones y protección en el envío de drogas. Estas son admitidas para el juicio del ex gobernante. O sea que la Corte admite esta llamada telefónica, estos audios de estas llamadas telefónicas, las admite y que podrían ser parte del juicio. Esto es lo último en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Han aceptado cuatro comunicaciones. La Fiscalía de Nueva York incorpora cuatro llamadas de audio de la MS-13 que muestran conexiones entre el expresidente Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, así con otros involucrados en el narcotráfico, según quienes le están acusando en Norteamérica. El documento establece que anteriormente el gobierno había elaborado en agosto de 2022 hojas de líneas que reflejaban resúmenes de algunas de estas llamadas interceptadas, archivos de audio de un subconjunto de llamadas provenientes de las escuchas telefónicas de Mendoza. Las escuchas de Mendoza incluyeron un importante número de llamadas de las cuales el gobierno analiza ofrecer en el juicio y que fueron resumidas. Y manifiesta el documento. Son admisibles cuatro llamadas de audio entre miembros y asociados de la MS-13. Como se menciona en la carta del gobierno del 19 de enero del 2024, el gobierno también busca ofrecer parte de ciertas llamadas de audio que fueron interceptadas legalmente por las autoridades hondureñas en el 2015 o alrededor de esa fecha en relación con una investigación hondureña sobre la MS-13 y específicamente Mendoza. Las partes relevantes de estas llamadas que son entre Mendoza y otros miembros y asociados de la MS-13 son admisibles como declaraciones de conspirador de conformidad con la regla y se resumen a continuación y se hace referencia a su número de anexo gubernamental. Alrededor del 5 de junio del 2015, Mendoza y una mujer no identificada, CC1, tuvieron una llamada durante la cual Mendoza discutió que la presidencia del acusado no iba a durar mucho más porque se había mantenido una conversación telefónica interceptado con Bonilla, es decir, el tigre Bonilla, durante el cual se discutió que el acusado había recibido millones de dólares por parte de Héctor Emilio y los vice. Entre otras cosas, exponen que una de las llamadas incluye una conversación entre dos miembros de la MS-13 que discuten, en suma sustancia, el plan de Hernández, el cual era de asesinar un narcotraficante que trabajaba con Tony Hernández, su hermano. Los fiscales presentarán una breve moción complementaria, inlímine, antes del juicio, si decide utilizar cualquiera de estos audios incriminatorios. La segunda comunicación, alrededor del 19 de junio del 2015, Mendoza y Campbell tuvieron una llamada durante la cual Mendoza le dijo a Campbell, en suma y sustancia, que el acusado había asignado un equipo policial de élite para intentar matar a un narcotraficante, Bayron Ruiz, quien había trabajado con el acusado y su hermano, Tony Hernández, para evitar que ese traficante fuera arrestado con el acusado y su hermano, para evitar que ese traficante fuera arrestado por las autoridades estadounidenses y potencialmente exponerlos si decidía cooperar contra ellos. La llamada número tres, alrededor del 29 de septiembre del 2015, Mendoza, Campbell y Anwar recibieron una llamada durante la cual discutieron que los cachiros ahora estaban bajo custodia en Nueva York y estaban jugando al gato y al ratón porque habían dado arriba todas las rutas que el presidente, es decir, el acusado Juan Orlando Hernández, les había dado como parte del traficante. Alrededor del 18 de noviembre del 2015, esta es la cuarta comunicación, Mendoza, Anwar y otros tuvieron una llamada en la que discutieron, en suma y sustancia, una ruta particular que podrían usar para enviar dinero y otros artículos en camiones a través de la frontera y afirmó anteriormente Tigre Bonilla había dejado cruzar la frontera contrabando por 5 mil dólares. A través de una entrevista brindada, Mike Vigil, ex jefe de la Administración de Control de Drogas, DEA, advirtió al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, sugiriéndole de que enfrentarse a un juicio podría ser un suicidio por la edad de Hernández. Mi opinión personal, yo creo que posiblemente van a colaborar y van a declarar contra de Juan Orlando Hernández, simplemente porque cuando miro la situación de Tigre Bonilla, Tigre Bonilla ya tiene aproximadamente como 75 años de edad. Entonces, para él, una condena de 10, 20 años puede ser una cadena perpetua por su edad. Entonces, yo creo que él negoció con el gobierno, también Mauricio Hernández, porque se me hace algo raro que al último momento los dos se declararon culpables. El exagente destacó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, comparando el caso con el juicio contra su hermano, Juan Antonio Tony Hernández. Afirmó que muchas de las pruebas utilizadas en el caso de Tony serán recurrentes en el proceso en contra de él mismo. Acentuó que el gobierno estadounidense cuenta con una abundancia evidencia y destacó el historial exitoso de los fiscales de Nueva York. La defensa del exmandatario ahora se siente hasta más presionada, simplemente porque ellos, yo creo que saben que existe una posibilidad muy grande que ellos van a declarar contra de Juan Orlando. Puede negociar con la Fiscalía antes de que comience el juicio el próximo lunes, pero ya se está haciendo tarde, solo que si lo va a hacer, debe de estar haciéndolo ahora porque no le da mucho tiempo. Y simplemente porque él quiera negociar, posiblemente los fiscales no lo van a querer hacer. Y entonces no los van a condenar por varios meses. Yo creo que para darles tiempo de declarar en el juicio de Juan Orlando Hernández. Vigil sugirió que mediante un acuerdo con los fiscales podría evitar una cadena perpetua, aunque enfrentaría una condena entre 15 y 20 años de prisión. Si Juan Orlando va a juicio, sería un suicidio de parte de él, y él todavía puede negociar, declaró Vigil. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.